Bueno, pues yo realmente lo que quiero decir, creo que podemos dar un proyecto precioso a Villaviciosa si el Partido Popular recupera esto, porque creo que vamos a tomar medidas importantes. Y también quiero que se den cuenta los vecinos, y si lo piensan, estos cuatro años del PSOE no hicieron absolutamente nada. Tenemos un alcalde, por ejemplo, que todos sabéis que le gusta mucho salir en la fotografía. No hay semana que no salga en la fotografía. Y venga a salir en la fotografía. Bueno, pues ha conseguido un récord que yo creo que después de 16 años y con la experiencia que tiene, no ha conseguido la fotografía, la que más le gustaría, que es la inauguración de algo. No ha tenido una sola fotografía de ninguna inauguración. Eso dice lo poco que ha hecho por aquí. Y luego todavía hay veces que todavía nos quiere vender obras como si las hubiera hecho él. Como, por ejemplo, la calle aquí, a la entrada de la Oliva, que parece que la está haciendo él. Pues no, la está haciendo la Saré. El banco malo, el banco malo. Aquellos constructores que metieron los terrenos en quiebre lo tuvo que coger la Saré. Él lo que es obra nueva no hizo absolutamente ninguna, pero ni tanto en el casco urbano ni como en la zona rural importantes. Entonces, por eso pido que apostéis por nosotros, porque vamos a dar un cambio que verdaderamente la gente de Villaviciosa lo va a notar. Y con una cosa muy clara, además, sin subir los impuestos. Que os queden claros. Agradecimiento a todas las personas. ¿Por qué Podemos se presenta en Villaviciosa? ¿Por qué logramos una representación? Pues sí es una pregunta que no te hace nadie porque hoy en día abogan por las mayorías. Estamos con el Partido Socialista, que aboga por una mayoría absoluta. El Partido Popular también quiere una mayoría absoluta. Y entonces decimos que no. Que las mayorías absolutas lo que hacen es no participar al resto de ideologías que hay en Villaviciosa. Entendemos que para una mejor aplicación de dinero tributario de los ciudadanos, ciudadanas maliayesas, debe de haber una diversidad de opiniones, discusiones. Y eso de que una mayoría te da una celeridad a la hora de realizar obras, pues lo vemos muy forzado, incluso muy monopolizado. Sí apostamos porque hay una diversificación de opiniones en Villaviciosa. Y por lo tanto, una mayor participación en donde se va nuestro dinero. Pues mira, me hubiera gustado que me preguntases por la RIA. Que qué íbamos a hacer con la RIA de Villaviciosa. Que es algo que me parece que no se puede tolerar que desde el 2011 tengamos la RIA contaminada y no se haga absolutamente nada. Ya sé que desde la plaza municipal no tenemos una gran competencia. Pero sí es verdad que nosotros tenemos que luchar por nuestra RIA, que nosotros desde Ciudadanos queremos que sea reserva de la biosfera y queremos además, evidentemente, eliminar la contaminación y comprometer tanto al gobierno regional como a la Confederación Hidrográfica para que arreglen el problema de la contaminación. Que saben y tienen localizado cómo hacerlo, pero nadie toma las medidas para conseguirlo. Y nosotros vamos a estar ahí, pico y pala, pico y pala, hasta que nos hagan caso y tengamos la RIA como nos la merecemos. El tema quizá que más me preocupa dentro de la Villa es ver cómo los grandes partidos presentan profesionales de la política que viven de la política por y para la política. Que no creen tanto, no creen tanto en la gente ni en los maliallos, sino en su puesto y su sillón. Creemos muy importante que la representación de Izquierda Unida puede ser decisiva para conseguir cosas para la generalidad de la gente, para la mayoría de las personas. Vemos que el Ayuntamiento se queda corto la atención a la zona rural. Hemos visto políticas conservadoras que han privatizado empleos con un gobierno socialista y una comparsa al lado como ha sido Podemos, que no ha hecho oposición y ha permitido que se privatizaran los puestos públicos. Aparte de eso, creemos desde Villaviciosa que no se puede favorecer siempre a las grandes fortunas, a los grandes empresarios. Y creemos que el beneficio para todos es la creación de empleo público, pero también ser realistas con los proyectos. No podemos presentar en las parroquias anteproyectos de hace 30 años con cosas que preocupan realmente a los vecinos, como es el saneamiento. Nadie quiere hacer daño con sus residuos a otros vecinos, pero nos lo dejan imposible. Estamos siempre cercanos a las parroquias para remover los impuestos, para recoger los permisos, las tributaciones. Pero a la hora de dotar de servicios, no tenemos esos servicios. El saneamiento de la zona de la Marina es muy importante y preocupa muchísimo a la gente. Y no podemos estar coartando la libertad de la gente a la hora de ejercer su derecho a voto, amenazando con que si no entran presupuestos generales o no tienen apoyo en las generales el Partido Socialista, esos proyectos faraónicos no se van a realizar acá. La gente quiere soluciones. Si no es a base de intervención con infraestructura pública, habrá que dar servicios recogiendo esos residuos. Pero no podemos seguir así, con promesas que nunca se cumplen. Izquierda Unida Vía Viciosa es un proyecto humilde, un proyecto muy cercano de gente obrera, pero que llevamos un programa muy conciso, muy sencillo y muy realizable, que simplemente repercute y centra su atención en aprovechar los recursos que tenemos en la villa, que vivimos de espaldas constantemente a ellos. Necesitamos vuestro apoyo y necesitamos entrar en el gobierno. Que tengáis voz dentro del consistorio y podamos hacer una representación digna. Bueno, el sector forestal es fundamental, el sector agrogranadero. Por tanto, nuestro proyecto para este sector importante está en el polígono de Cazanes. Hemos solicitado los terrenos al Ministerio de Fomento. Tenemos un gran proyecto para desarrollar ahí un polígono agroforestal y de zona logística que pueda acoger proyectos en el ámbito forestal. Por ejemplo, un cebadero de terneros que ha propuesto la IGP Ternera Asturiana y también el aparcamiento de camiones que necesita Villaviciosa y que está justo al lado de Villaviciosa y con buen enlace a la autovía. Es un proyecto ilusionante, junto con el polígono de La Rasa y el polígono de Cercanías en Lesbaragañes. Tres zonas de suelo industrial y tenemos un plan muy claro para sacarlo adelante. Eso va a ser una prioridad clarísima junto con el Plan General de Honoración Urbana, que será esta legislatura, la del plan general que necesita Villaviciosa. Gracias. 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 Gracias.